Hola que tal amigos, bienvenidos a un video más aquí en mi canal. En este video les voy a contestar algunas preguntas que normalmente la gente me hace acerca de ADN y son también cosas que quiero que tengan en cuenta antes de realizar el pago para entrar a ADN. Bueno, el primer detalle es que ADN tiene un costo de $77 al mes. Estos son en pesos mexicanos aproximadamente $1,550. Pero si pagan por ejemplo en Western Union el precio si sube como $7 aproximadamente. Pero al momento de hacer su pago ustedes deben decir que van a pagar $77. No quieran pagar el total en pesos mexicanos o en su moneda local porque de lo contrario les van a cobrar más. Cosa que ya ha pasado con dos personas que invité a este negocio que dieron el costo en pesos me parece. Y obviamente les cobraron como $5 o $6 más. Bueno, ese es el primer punto. El precio es mensual. Se paga por PayPal o Western Union. Bueno, el segundo punto que quiero dejar en claro es que ADN no es una empresa multinivel. Ya lo he dicho, creo en todos mis videos lo menciono. Pero sin embargo ADN también te paga comisiones por las ventas de las membresías que tú realices. Es una comisión de $30 dólares por venta directa. Y de $20 dólares por cada venta que realicen las personas que tú vayas contactando directamente. Esas son todas las comisiones que cobra. Hay que tener en cuenta que tú puedes vender la cantidad de membresías directamente que tú quieras. Y bueno, la idea aquí es que todas las personas pues estén ganando dinero con los servicios. Y una vez que comprueben que sí les están funcionando, que se están generando dinero mes a mes. Pues no está mal compartir. No está mal querer ganar un residual. El siguiente punto del que quiero hablar es que una vez que hayan entrado a ADN, les recomiendo demasiado que chequen en la página de ADN. De hecho ya subí un video mostrando la plataforma. Chequen en la plataforma los videos tutoriales de las cosas básicas sobre Forex, opciones binarias. Cómo abrirte una cuenta en TIC1000 por ejemplo para Forex. Cómo abrir una cuenta en IQ Option. Cómo meter las alertas. Todo eso, toda esa información, esas cosas sencillas vienen en la plataforma de ADN. De verdad, por favor, una vez que hayan entrado, chequenlas. Y las dudas que tengan sobre eso, pues me pueden preguntar a mí, a mi patrocinador o directamente en el grupo de WhatsApp del equipo de ADN. Y bueno, el siguiente punto que quiero comentar es que deben tener en cuenta que no todas las alertas se ganan. Aquí en ADN tenemos prácticamente tres canales de alertas. Lo que son el de Forex, el de opciones binarias y el canal de alertas deportivas. De los tres, yo recomiendo más que estén trabajando con el de Forex y el de deportes. Ya que el de binarias, pues sí, ha tenido algunas sesiones un poco malas. Por ejemplo, ha tenido resultados por ahí de 6 a 4, me parece. Tuvo algunos resultados buenos. Hubo una sesión, creo que terminaron 11 a 3, me parece. Hubo un día donde terminaron 16 a 4, 16 a 5. No recuerdo exactamente los números en este momento. Pero yo estoy recomendando a mi equipo que trabaje más con lo de Forex y con lo de deportes. Bueno, después de este punto quiero decir que... Aparte de los 77 dólares, eso es solamente para recibir, para tener acceso a la plataforma de ADN y aparte para recibir las alertas. Sin embargo, si ustedes quieren comenzar a operar con Forex, con binarias, con lo de deportes, pues sí deben tener un capital extra. Para quienes no lo tengan, también en la plataforma pueden ver un tutorial para abrir una cuenta en TICMIL. Y esta les da un bono de 30 dólares, con el cual pueden trabajar en Forex y pueden hacer retiros hasta que tengan la cantidad de 100 dólares. En el caso de que sean de México y quieran trabajar con las alertas deportivas, pueden abrir su cuenta en la página de caliente.mx Y tan solo por registrarse, la página les da un bono de 400 pesos mexicanos. Para poder retirar lo generado con ese bono, me parece que tienen que alcanzar la cantidad de 4,000 pesos mexicanos antes de poder hacer su primer retiro. Caliente también da un bono de primer depósito, me parece que te duplica la cantidad depositada hasta 3,000 pesos. Es decir, tú le metes 3,000 pesos, le pones el código del bono y te deben dar 6,000 pesos. Sin embargo, no sé las restricciones de este bono, así que tengan muy pendiente en eso, chequen las restricciones antes de pedir cualquiera de estos bonos. Y bueno, lo siguiente que quiero comentar es que en cuanto a las alertas deportivas, aquí en México la tenemos demasiado fácil, diría yo, en mi propia opinión. Porque trabajamos con la página de caliente, es una página mexicana, muy sencilla de utilizar y las alertas las mandan en base a esa página. Te mandan una captura de cómo queda la alerta y un pequeño video de cómo meter la alerta, pero pues está grabado a través de la página de caliente. Eso es algo que deben tener muy en cuenta si ustedes están en otro país, la verdad desconozco si la página de caliente les sirva al 100% en otros países. Me parece que para América del Sur, bueno, para cualquier persona fuera de México, están recomendando la página de Bet365. La verdad es que es una página que no he utilizado, así que no les podría decir si es exactamente como caliente, si es tan sencilla. No lo sé amigos, y bueno, el último punto que quería comentar sobre esto es que aparte del canal deportivo, que es un plus que solamente tiene el equipo con el que estoy trabajando. También aquí en el mismo equipo tenemos otro plus, otro servicio extra, que en lo personal considero muy bueno. Sin embargo, no se los puedo comentar abiertamente. Si ustedes quieren saber cuál es este otro plus que estamos manejando y necesitan enviarme un mensaje a través de Facebook, de mi página de Facebook, de Instagram o bueno, si ya tienen mi número, pues igual pregúntenme por medio de WhatsApp. Este otro plus, quiero dejar en claro que es solamente para aquellas personas que estén en México, si es muy restrictivo, pero bueno, si estás en México, la verdad tienes todo para ganar. Igual en esta semana que está comenzando, pues pienso subir un video con resultados, resultados de los canales. Porque si ustedes quieren ver mis resultados personales, pues acabo de subir hace como tres días una historia, fijé una historia en Instagram. Ahí pueden ver mi cuenta de caliente, las ganancias que he tenido. Y bueno, normalmente voy subiendo así capturas en las publicaciones de Instagram. Para quienes no me sigan, pues de una vez síganme por ese medio, para que puedan ver ganancias, puedan ver algunas otras cosas. Y creo que esto era todo lo que, los puntos que quería tratar en este video. Si están interesados en entrar a ADN, ténganlos muy en cuenta. De verdad estoy recomendando mucho, mucho este negocio. Para quienes están en México, la tienen mucho más fácil. Para quienes no están en México, pues igual, es un buen negocio. Pregúntenme las dudas que tengan. Y bueno, si entran, pues no estarán solos. Saben que tienen todo mi apoyo, el apoyo de mi patrocinador, del resto del equipo. Y bueno, cualquier otra cosa que se les ofrezca, aquí abajo de este video, pues les dejo mis redes sociales. De verdad, trato de estar muy activo, sobre todo en mi página de Facebook. Aunque ahorita todavía me faltan algunos mensajes por contestar. Y bueno, eso fue todo por este video, amigos. Espero de verdad les sirva. Y quienes quieran entrar, pues ya saben, solo mándenme mensaje. Y con gusto les explico más detalles. Hasta luego.